Quisiera que supieras, vida mía, lo mucho que te quiero y que te adoro. Tú vives en mi pensamiento, y ahora me arrepiento, si yo te sé llorar. Crecí en mi cuando digo cuánto te amo. Crecí en mi cuando digo cuánto te quiero. Déjame, déjame espacio de pensamiento. Todo lo que necesito es tiempo para demostrar mi amor para ti. Yo nunca te aplico la mentira Yo siempre te aplico la verdad Quisiera que olvides el pasado Que vuelvas a mi lado Que tengas compasión Que vuelvas a mi lado Quisiera que supieras vida mía Lo mucho que te quiero y que te adoro Forgive me, give me peace of mind All I need is time To prove my love for you